Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana. Recién despertaba, ¿vale? Y, bueno, me di la oportunidad de subir un video el día de hoy para mostrarles ya un poquito del avance hacia donde vamos, ¿ya? Ahora, bueno, el día de hoy vamos a trabajar con las transiciones, lo que ya les mostré al principio del video. Para esto me di el tiempo un poquito de descargar pues una imagen, ¿vale? Porque vamos a usar, vamos a arrastrar nuestro video a nuestra barra de tiempo, como siempre lo hacemos, y lo vamos a pegar hacia el lado derecho. Siempre, recuerden que siempre vamos a trabajar en el track 1. Y, pues vamos a cubrir esas partes negras, ¿vale? Con estos puntitos de aquí, ¿ok? Ahora voy a colocar esta imagen por aquí, en el track 2, por ahí, ¿no? Cuando pase el video la imagen va a pasar así. A este video que lo deje aquí como ejemplo. Que, por cierto, en este caso vamos a hacer la intro del video, ¿ok? Ahí se ve esa imagen, ¿vale? Pero vamos a hacerle una configuración a esa imagen. Bien. Entonces. Vamos a hacerle... Bueno. No. Le podemos poner un zoom a la imagen, por ejemplo, para que se vea... Que les parece que se vea así. Así. ¿Vale? Y cuando toque por acá, retiramos el cuadro del zoom. Esto como ya lo vimos en el video anterior del zoom. Y lo colocamos, pues... A su estado normal. Y tendría un efecto con el zoom así. Aplicar algunos efectos a este video. Que lo deje aquí como ejemplo. Que, por cierto, en este caso vamos a hacer la intro del video. ¿Ok? Bien. Yo no voy a hacer una... Vale. Vamos a darle... Una transición. ¿Vale? Una transición a esta... A esta imagen. Vámonos a transiciones. Vamos a darle... Esta. Para hacerle una transición... A esta imagen... Se la vamos a aplicar aquí. Y cuando la imagen pase... Va a estar así. A este video. Que lo deje aquí como ejemplo. Que, por cierto... En este caso vamos a... ¿Vieron? Nuevamente lo repito. Como ejemplo. Que, por cierto... En este caso vamos a... Y listo. Bueno, vamos a cortar un poco la imagen. Por ahí. Y así es como aplicaríamos una transición. Podemos aplicar otra. Vale. Vamos a borrarle esta. Y vamos a ponerle... No sé. Vamos a ponerle esta. Estos son para presentaciones. Que cuando quieres pasar imágenes de una a otra. Y no pase de corrida. Le des una... Pues una presentación mejor. ¿No? Bueno. Voy a quitar el audio del video. Porque si no, miren que... Que no puedo trabajar bien. Bien. Entonces, vamos a ver. Ahí pasa el zoom. Y ahí está la transición. ¿Vale? Y... Bueno. Le podemos agregar más. Y ya le podemos hacer más ediciones. Como por ejemplo. Le podemos agregar un cuadro. Eso ya va de acuerdo a sus gustos suyos. ¿Ok? Y de acuerdo a lo que ustedes... Pues quieran estar editando. ¿No? Así que bueno. Pues con esto terminamos el video de hoy. Es nada más que hacer un video muy cortito. Nada más para mostrar cómo se pone una transición. ¿Vale? Son todas estas que pone aquí Camtasia. No hay más. ¿Vale? Así que nada chicos. Pues espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Darle like. Compartirlo. Y... Pues bueno chicos. Un video más. Aquí con el... Con el curso que estamos... Que estamos haciendo de Camtasia. Espero que les sirva de algo. Bueno. Así que... Chao chicos. Hasta luego.